Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Exclusivo T&J, Catamarca, Argentina Nosotros estamos matándonos Fuebala, 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 burra Fuebala, fuebala, niñendo para abajo Fuebala, 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 burra Fuebala, fuebala, niñendo para abajo Y es una cata, cata Entre el baile y la pista se arrebata, pata Si el DJ pone la música que mata, mata Ella se pone loquita como cata, cata Como cata, cata Y es una cata, cata Se arrebata, pata Y es una cata, cata Se arrebata, pata Y es una cata, cata Se arrebata, pata Y es una cata, cata, cata Puntas, meñendo para abajo Puntas, meñendo para abajo Meñando para abajo Meñando, meñando Quítate, quítate, quítate Dale, quítate Quítate La noche tapa un remix Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Estamos rompiendo Muchos booty, mucha mini, muchos combos, mucha escolta La noche larga, la vida es colpa Muchos booty, mucha mini, mucho combo, mucha escolta La noche larga, la vida es colpa Somos los dulces y la toscura dime quien nos soporta Vamos a romper la disco, ¿qué importa? DJ, vamos a darle lo que le hace falta hasta que le aparta, pa' ver si se comporta. DJ, vamos a darle lo que le hace falta hasta que le aparta, pa' ver si se comporta. Y al DJ, que ponga la música que activa a la gente. Y al DJ, que ponga la música que tiene la gente. El censo pa' romper la discoteca. Mujeres suelteras en la discueta, llenas dos censo pa' romper la discoteca. Dije que yo me la muchiqueta, llenas dos censo pa' romper la discoteca. Mujeres suelteras en la discueta, llenas dos censo pa' romper la discoteca. Me dicen no. No, 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 no. Pero yo le pongo reggaeton. Muy va, Trevi, muy va. Por detrás, por detrás, por detrás. Por detrás, por detrás, por detrás. Por detrás, por detrás, por detrás. Facilita, 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 Facilita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!